Esta misma mañana se ha procedido a la reapertura del Parque de las Viñas en Manilva. Con un nuevo pavimento y prácticamente renovado con la novedad de las atracciones inclusivas, los pequeños del término ya pueden disfrutar de esta nueva zona de ocio. La reapertura del Parque de las Viñas en Manilva es ya una realidad. Para comprobar los acabados de esta zona de esparcimiento, una expedición encabezada por el alcalde Mario Jiménez y el edil de Parques y Jardines, Francisco Becerra, lo han visitado acompañados por los concejales Diego José Jiménez, Manolo Gil, Marcos Ruiz, Daniel Muñoz y los técnicos Santiago Luque y Pilar Reguera. Dicha visita no dejaba lugar a dudas a ninguno de los dirigentes municipales. Diego José Jiménez felicitaba por estos trabajos a su compañero Francisco Becerra y destacaba la importancia de seguir en esta línea de aunar esfuerzos e ideas desde el equipo de gobierno para que el pueblo luzca su mejor versión. La verdad que es un buen ejemplo de lo que estamos pretendiendo en el equipo de gobierno. Bueno, lógicamente somos dos partidos, Compromiso y el PSOE, pero nuestro trabajo es ponernos en común, poner de acuerdo nuestras ideas, los esfuerzos presupuestarios y en ese sentido la verdad que está funcionando bastante bien y esa idea de conjunto por final la materializa un delegado, que en este caso es Francisco Becerra, el delegado de Parques y Jardines, al que le tenemos que dar la enhorabuena porque está haciendo un trabajo ejemplar, muy constante y la verdad que el resultado está siendo muy bueno. Este parque ha quedado prácticamente como nuevo, una inversión importante y vamos a arreglar otros tres, en total de cuatro parques los que se van a arreglar con un contrato que sacamos a finales del año pasado y que está dando un buen resultado. Así que lo felicito, lo animo a él a que siga trabajando y reivindico esa puesta en común de dos partidos que unen esfuerzo para mejorar lo que de verdad necesita el pueblo. El presupuesto con el que ha contado es de 47.445 euros y en él se incluye la instalación de 415 metros cuadrados de nuevo pavimento de seguridad con diseños de colores atractivos que garantiza la absorción de impactos dependiendo de la altura de los juegos. Restauración de todas las atracciones actuales con pintura de poliuretano y renovación de tornillería, tapones de seguridad y elementos deteriorados. También se han reorganizado los juegos para cumplir las distancias mínimas de seguridad entre ellos y se ha añadido un asiento de columpio inclusivo, un tobogán cerrado de tres metros de altura, una plataforma giratoria tipo carrusel multiplaza con asiento en estructura de acero inoxidable y un nuevo cartel informativo. Muy contento con estas actuaciones se encontraba Francisco Becerra quien ponía de manifiesto la importancia de tener nuestros parques bien equipados para todos los usuarios. Destacaba la importancia de que esta zona cumpla con el certificado de la normativa vigente en materia de seguridad. Además, según el edil, ya está cerrado el parque de la colonia y se espera que para el mes de abril esté abierto al público. Sí, muy contento con esta reapertura del parque Las Viñas para que la puedan disfrutar todos con nuevos juegos, juegos también inclusivos. Por eso decimos que el parque Las Viñas es un parque para todos. Se han reparado todos los juegos, nuevos juegos también, lo que hemos comentado antes, juegos inclusivos, más el suelo está completamente nuevo y cumpliendo normativa. Sí, ahora estamos cerrando también el parque de la colonia, los nuevos trabajos irán dedicados allí, a Sabinilla. También quiero agradecer desde aquí, desde la televisión, al técnico Santiago Luque por todos los trabajos que está haciendo en los parques. El máximo responsable en el Ayuntamiento de Manilva, Mario Jiménez, quien en su día inauguraba estas instalaciones, se encontraba muy contento y destacaba la unidad del equipo de gobierno y la importancia que tiene para ellos cumplir con todas las exigencias en materia de seguridad. En ello estamos, en ello vamos a seguir trabajando. Creo que es una promesa, en este caso electoral, de Compromiso Manilva y creo que del PSOE también. Y en esa línea, el equipo de gobierno, la unión que estamos demostrando para sacar adelante proyectos importantes para nuestro municipio y que beneficien a los ciudadanos. Cuatro parques, ahora empezamos con el de la colonia, iremos a Acapulco y terminaremos. Pero que nadie dude que a lo largo de la legislatura cumpliremos con toda la normativa con respecto a la seguridad en los parques infantiles, que es una de las cosas más importantes y que nos preocupa mucho. La empresa que ha realizado los trabajos es Opción a Soluciones de Entretenimiento Sociedad Limitada. Por su parte, el parque ha sido certificado por la empresa homologada Sampe Ingeniería para el cumplimiento de la norma de equipamiento de las áreas de juegos y superficies.